El 22 de noviembre del año 2010 nacía el Parque Científico de la Universidad de Alicante, un lugar creado para incrementar la riqueza de la comunidad, promoviendo la cultura de innovación y la competitividad de las empresas vinculadas a estos espacios. Más de 20 empresas de base tecnológica creadas de la investigación propia de la universidad. Más de 40 empresas que han tenido un recorrido durante estos 10 años en el ámbito universitario. Empresas externas consolidadas que buscan la incorporación de talento a través de esa lanzadera de talento de las propias universidades y de conocimiento de la mano de la propia Universidad de Alicante. Un éxito que no hubiese sido posible sin el apoyo de las instituciones. Uno de esos proyectos en el que estamos involucrados las distintas administraciones, los agentes sociales, que son dignos de poner en valor cuando todos conscientes de qué es lo importante y qué es lo prioritario nos ponemos a remar en la misma dirección. Y precisamente el Ayuntamiento de Alicante no se ha quedado en las palabras. En mayo de 2019 modificaba el Plan General de Ordenación Urbana para permitir la ampliación de este parque científico. Dicho planeamiento pone las bases para conciliar y desarrollar un espacio físico en los próximos años que hará posible la conjugación de la ampliación de espacios docentes y la dotación de actividades empresariales y de base tecnológica propias de un parque científico tecnológico, cuyo carta de presentación e insignia será el Centro de Creación de Empresas. Desde el Consejo consideran que si hace 10 años los parques científicos eran necesarios, ahora lo son más que nunca, una simbiosis público-privada que ahora adquiere mayor sentido. También es necesario entrar en la cultura de la cooperación, de la alianza, de la suma en las empresas, porque solo desde esa fortaleza podrá tener también el motor público el parque adecuado en el ámbito privado. El próximo paso que dará el Parque Científico de la Universidad de Alicante será la apertura de un nuevo edificio, un emblemático lugar que está previsto que se inaugure en la primavera de 2021, con una capacidad de albergar hasta 150 entidades.